Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenido a este tu canal, yo ando contigo. Gracias por darle click al video y si está de visita por este canal, te invito a que te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificación para cada vez que yo suba un video, te llegue la notificación. Y si ya pertenece a este hermoso canal, te doy la bienvenida y gracias por tu apoyo. En esta serie de videos navideños, te traigo el video de cómo hacer una hermosa corona para la puerta de tu casa, muy bonita. Motívate a hacer esta manualidad muy fácil y económica con materiales que ya tenemos en casa y no te pierda el paso a paso. Los materiales que vamos a estar utilizando, vamos a usar guinarda. Yo pude conseguir esta y está muy bonita, el color es un toque verde y las orillas son blancas que parecen como si fuera nieve. Y se ve muy bonita también. Vamos a estar utilizando dos. También vamos a estar utilizando, esta es una base para corona, si ustedes quieren saber cómo se hace, me lo dejan en los comentarios y yo les subo el video de cómo hacerla. Yo la hice con papel de baño y en verdad queda muy bonita y también sale muy económica y podemos hacer nuestra corona. Vamos a estar utilizando un lazo, un moño, ustedes lo pueden hacer o pueden utilizar el que tengan y algunos materiales de adorno de navidad. Este, yo estoy utilizando este que ya lo tenía y le estoy dando un segundo uso. Ustedes pueden elegir lo que quieran, lo que van con su decoración y todo lo que les guste. Ya que tenemos todos los materiales, vamos a trabajar colocando la guinarda alrededor de toda la base de la corona. En verdad, chicas, que esto es una manualidad muy bonita y se ve muy cara. Así que vamos a colocar la guinarda alrededor de la base, pegándola con silicón, todo alrededor. La enrollamos y la pegamos con el silicón caliente. Igual ustedes pueden utilizar frío, pero este funciona más rápido. O cualquier pegamento que ustedes tengan, también lo pueden usar, pero este funciona muy bien. Y pegamos todo, todo la guinarda alrededor de la corona. Recuerda que si quieres saber cómo se hace esta base, me lo dejan saber en los comentarios. Vamos a enrollar así, bien enrollado. Y vamos a ir pegando y le vamos a ir dando forma que quede muy bonita, que se vean bien. A nuestro gusto la vamos a ir haciendo. Chicas, recuerden que esta base yo la hice con rollo de papel de baño. Déjamelo en los comentarios si quieres que te suba el video de cómo se hace. Vamos a ir envolviendo bien, bien y pegando. Y la vamos dando forma a la corona, que se vea muy bonita. Después que ya pegamos toda la guinarda alrededor de la corona, mire cómo es que no queda. Así es que tiene que quedar. Ya que tenemos la guinarda, vamos a proceder a decorar. Voy a pegar este lazo y vamos a ir colocándolo uno a uno. Vamos colocando uno a uno los materiales que vamos a pegar a la corona. Estoy colocando el lazo, vamos a ir dándole forma, que nos quede bonito, que se vea bien. Pegamos bien y vamos a proceder a pegar los otros materiales. Vamos a ir pegando uno a uno la decoración que tenemos para adornar la corona. Vamos a ir poniéndolo y lo vamos a ir pegando. Uno a uno la decoración la vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando bien, de forma que no quede muy bonito. Le vamos buscando la forma, que se vean bien. Pegamos bien, con suficiente silicón. Y le vamos dando la forma de que quede muy bonita. Después de que ya hemos pegado todo, mire cómo es que nos va quedando. Muy bonito queda esta decoración, muy bonita esta corona. Le voy a ir a colocar esta flor para que me le dé un tono muy bonito. Es una flor de pascua. Ustedes pueden ir juzgando con los colores, las combinaciones, de forma que a usted le guste y le quede muy bonito. Así que motívense a hacer esta manualidad. Queda muy bonita. Ahora vamos, chicas, a colocarle el tirito para poder colgar la corona. Yo utilicé este. Ustedes pueden utilizar un alambre, una soguita. Y pegamos muy bien del lado atrás, donde queramos que quede la corona bien puesta. Vamos dándole la forma y medimos bien para que la corona quede muy bonita cuando la colguemos. Así que ustedes van a buscar la mejor posición para poner el lacito. Ya que pegamos bien, así es que nos va quedando la corona. Miren. Miren cómo queda esta corona, miren, muy elegante, muy bonita y hecha con tus propias manos. Miren, motívate a hacer esta manualidad que está muy hermosa. Miren qué preciosa. Para el segundo DIY que vamos a hacer, vamos a necesitar un cartón en forma de círculo. Primero, ustedes van a coger el cartón, un plato pequeño, miden el cartón. Luego con otro más pequeño lo ponen al centro y sacan este círculo. Eso va a depender del tamaño del espejo que ustedes lo vayan a colgar. El mío es pequeño y yo lo hice de este tamaño. Así que es muy fácil de hacer este círculo de cartón con dos platos. Guinarda. Vamos a estar utilizando guinarda. El color va a depender del gusto de usted. Una flor de Pascua de Navidad pequeña. Como ya les dije, el color depende de su elección. Un reno o un venado. Miren qué bonito está este. Vamos a usar un listón o cinta. El tamaño va a depender de su espejo, el largo de cómo ustedes quieren que le quede. Y la pistolita de goma. Bueno, vamos a colocar toda la guinarda alrededor del círculo de cartón y la vamos a rellenar. La vamos a ir pegando y rellenando todo el círculo de cartón que no se nos vea el cartón. Lo vamos a ir haciendo de esta forma. Vamos a ir pegando con la pistolita de silicón caliente y lo hacemos de modo de que no se nos vea el cartón. Pegamos despacio y vamos a ir colocando la guinarda. Ponemos silicón caliente y vamos a todo alrededor del círculo de cartón. Vamos a ir colocando la guinarda de forma de que quede todo el círculo relleno, chicas. Muy bonita esta decoración, de verdad que me encantó. Después que ya rellenamos todo el círculo del cartón con la guinarda, así es que nos queda. Mire cómo es que nos va quedando. Ahora vamos a pegar el reno de esta forma de que quede. Mire cómo es que nos queda. Ya que colocamos el reno o boinado, mire de esta forma, así es como se ve. Ahora vamos a proceder a pegar el listón. Mire, de esta forma vamos a ir colocando el listón. Vamos a entrarlo al círculo para colgar. Mire cómo es que vamos a hacerlo. Vamos a ir y después pegamos. Vamos a pegarlo porque esto va a servir como si fuera un colgador y pegamos bien. Mire, de esta forma es que vamos, no va a quedar y vamos a colgar. Vamos a pegarle la flor en la puntita. Vamos a ir colocando la flor, le ponemos silicón y pegamos la flor en la puntita del listón. Esto es para que le dé un terminado muy bonito. Y así es como se ve. Así es como nos queda. Mire qué belleza, mire qué bonito. De la parte de atrás del listón vamos a hacerle un hoyito. Esto es para cuando colguemos el listón tenga donde entrarlo a la superficie. Así que doblamos y con la tijera cortamos un pedacito y así nos queda una forma de un hoyito para cuando nosotros lo colguemos no tengamos ningún inconveniente con el listón. Y mire qué precioso es que nos queda esto. Y así es como se ve esta corona.